En el reloj de nuestra cueva, suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es sábado, 6 de junio del año de gracia de 2020. De la web mundoprimaria.com, adaptaciones de cuentos y leyendas por Cristina Rodríguez Lomba. Espero que sean de vuestro agrado y como siempre confío en que de cada leyenda, de cada cuento, obtengáis alguna enseñanza. ¿Quién es el más hermoso? Fábula china. Hace cientos de años... Perdón. Hace cientos de años vivía en China un caballero llamado Zhou Hi. Este hombre sabía que era muy guapo y se pasaba el día contemplándose en el espejo para disfrutar de su propia belleza. ¡Ay, qué suerte tengo! Tengo un rostro delicado. Un cuerpo esbelto y una gracia natural que llama la atención. La naturaleza ha sido muy generosa conmigo. Su estilo y elegancia eran famosos en todo el reino, pero ocurrían rumores de que había otro hombre que podía competir con él en hermosura. Un tal señor Xu, que vivía en otra ciudad al norte del país. Una mañana una de las sirvientas llamó a la habitación de Zhou Hi. Señor, le recuerdo, dentro de una hora tiene una cita en su despacho con un importante hombre de negocios. Es cierto, me arreglo y bajo a recibirlo. Zhou Hi se aseó, se vistió con sus mejores ropas y, como siempre, se encontró guapísimo. Mientras se repasaba de arriba a abajo frente al espejo, preguntó a su mujer, Querida esposa, yo no conozco a ese señor Xu del que tanto hablan, pero tú sí. Dime, ¿quién es más hermoso de los dos? Su esposa le contestó inmediatamente, tú querido, por supuesto. El señor Xu es guapo, pero ni en broma se acerca a tu belleza. A Zhou Hi le agradó mucho la respuesta, pero no se quedó conforme y decidió pedir una segunda opinión. Salió de su alcoba, bajó la escalinata de mármol que llevaba al despacho y se cruzó con el ama de llaves, una mujer de confianza que llevaba más de 20 años trabajando en el hogar familiar. El ama le deseó los buenos días con un movimiento de cabeza sin detenerse. Buenos días, señor. Un momento, espera. Quiero hacerte una pregunta y, por favor, sé sincera conmigo. Usted dirá, sé que tú también conoces al famoso señor Xu y necesito que me digas si él es más hermoso que yo. La respuesta fue rotunda. Señor, no tenga dudas de ningún tipo. Usted es muchísimo más bello y atractivo que él. Zhou Hi agradeció el cumplido, pero la duda siguió rondando por su cabeza mientras se dirigía a su despacho personal. Al poco rato llamaron a la puerta. De nuevo era la sirvienta. Señor, su invitado acaba de llegar. Gracias, dígale que pase. Zhou Hi recibió al hombre de negocios con sonrisa afable y le invitó a sentarse en un cómodo sillón. Si no le importa, antes de meternos en temas profesionales, quiero hacerle una pregunta muy personal. Claro que no me importa. ¿Qué quiere saber? Sé que usted vive al norte del país, como el señor Xu, y que son amigos de la infancia. No se equivoca, así es. Y según su opinión, ¿él es más hermoso que yo? El caballero puso cara de sorpresa ante la estrambótica pregunta, pero contestó con seguridad. Por favor, no se preocupe por eso. Usted es muy hermoso. Mucho más hermoso que él, sin punto de comparación. Muchas gracias, me deja usted tranquilo. Ahora, si quiere, cuénteme qué le trae por aquí. Pasaron tres días y la casualidad quiso que el señor Xu visitara la ciudad. La noticia corrió como la pólvora. Zhou Hi se enteró y rápidamente corrió a contárselo a su esposa. Querida, el señor Xu estará una temporada en la ciudad y quiero conocerlo. Le mandé un aviso para que viniera hoy a comer a nuestra casa y ha aceptado gustoso la invitación. —¡Qué buena noticia, amor mío! Avisaré al servicio para que todo esté listo a la una en punto. Estupendo. Me voy arriba a emperifollarme un poco. Tengo que pensar bien lo que me voy a poner. Al fin, voy a comprobar con mis propios ojos si yo soy más guapo que él. El señor Xu se presentó muy puntual y el matrimonio salió a recibirlo. En cuanto Zhou Hi lo vio, se quedó de piedra. Se trataba de un muchacho guapísimo que derrochaba una elegancia innata imposible de superar. Sus dientes eran perfectos. Tenía los ojos grandes de color verde esmeralda y su piel parecía más suave que la mismísima seda. Por no hablar de que se movía de manera exquisita, como si sus pies flotaran sobre el suelo. Zhou Hi se sintió hundido en la miseria. Era evidente que el señor Xu era un tipo mucho más guapo y seductor que él. Esa noche la decepción y la tristeza no le dejaron dormir. Lo peor para él no fue comprobar que no era tan guapo como el señor Xu, sino darse cuenta de algo mucho más importante y en lo que nunca había pensado. Mi mujer me dijo que yo era más hermoso que el señor Xu porque me quiere y se desvive por agradarme. Mi ama de llaves me dijo lo mismo porque tiene miedo de que la despida de su trabajo. El hombre de negocios que me visitó también me aseguró que yo era más bello porque me necesita para ganar dinero. Zhou Ji, entristecido, suspiró. Qué difícil es conocer lo que realmente piensan los demás. Moraleja, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas y lo fantásticos que somos, pero es bueno saber que hay personas que lo hacen solo por interés. Desconfía de quien se pasa el día piropeándote y diciéndote que eres el mejor en todo. Tú sabes cuáles son tus virtudes, tus capacidades y tus límites, y lo importante es confiar en ti mismo y en lo que te dice el corazón. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Realizar un ataque, golpear algo o destruirlo. Es la definición de la RAE de batir. Pero seguro que queremos saber más o recordar. Definición de batir de la web definición.de Antes de entrar de lleno en la definición del término batir, es necesario conocer su origen etimológico. En este caso podemos establecer que es un verbo que deriva del latín exactamente de batir, que puede traducirse como golpear o batir. Las primeras definiciones de batir que menciona el diccionario de la Real Academia Española aluden a realizar un ataque, golpear algo o destruirlo. Sin embargo, entre las casi 30 acepciones del término hay otras que se utilizan con mayor frecuencia. La acción de batir, por ejemplo, puede consistir en revolver y mover una sustancia con el objetivo de lograr que se disuelva o que cambie su consistencia. Luego de añadir la leche debemos batir la mezcla durante 5 minutos. Es un ejemplo. Otro. El postre ya está casi listo, solo resta batir la nata. O este otro. Voy a batir un poco la preparación para que quede más cremosa. Es habitual que un cocinero deba batir alguna preparación. La crema batida o nata montada se elabora batiendo la crema de leche, nata, para que la combinación del aire con la grasa genere un zocoloide. Si a la crema batida se le añade azúcar y vainilla, se obtiene crema chantilly o chantilly. Batir, por otra parte, puede aludir a vencer a un rival u oponente. La noción también refiere a quebrar una marca. Ejemplo. Para batir al equipo alemán tenemos que jugar concentrados durante todo el partido. O este otro. Mi sueño es batir el récord mundial de salto en largo. Y uno más. Vamos a luchar todos juntos para batir al enemigo. Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto el hecho de que el término que nos ocupa es muy habitual emplearlo en una expresión. ¿Nos estamos refiriendo a batir un récord? La misma se utiliza para hacer mención a que una persona ha logrado superar un récord que existía en cualquier ámbito deportivo, cultural. Así, por ejemplo, se puede decir que el libro récord de los Guinness está lleno de personas que han logrado batir las actuaciones de otras personas en una habilidad concreta o bien en una disciplina deportiva. No obstante, los más curiosos son los referentes a particularidades o acciones singulares tales como estos. El noruego Erge Johansen tiene el honor de haber batido el récord de haber tejido la bufanda más larga del mundo. En concreto, la suya poseía algo más de 4.565 metros de longitud. O este, el hombre que tiene el récord de haber conseguido magnetizar sobre su cuerpo la mayor cantidad posible de cucharas, es un hombre de Georgia que lo hizo con 53. El récord a la caballera más larga del mundo está en poder de Xie Kyupin, de China, pues le mide más de 5,6 metros. El récord del algodón de azúcar más grande del mundo lo tiene Alemania con uno de 5,45 metros de largo. En algunos países sudamericanos se le dice batir al acto de denunciar, descubrir o delatar a alguien o de informar a las autoridades datos vinculados a un hecho delictivo. Ejemplo, los investigadores creen que el delincuente fue asesinado por sus compañeros ya que pensaban que iba a batir todo ante los policías. O este otro, no te voy a batir, quédate tranquilo que sé guardar un secreto. Y uno más, después de batir, el joven se marchó de la ciudad. Y mañana, más palabras de esta gran fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Una noche más conmigo. Miguel Hernández, en este recodo del camino de los poetas y los poemas. Atraviesa la calle, de Miguel Hernández. Atraviesa la calle, dicen que todo el barrio, y yo digo que nadie. Pero escuchando, ansiando, oigo en su mismo centro el alma de tus pasos, y me parece un sueño que, sobre el empedrado, alza tu piezo íntimo sonido descansado. ¡Apíjate la calle, de Miguel Hernández! ¡Apíjate la calle, de Miguel Hernández! ¡Apíjate la calle! Un día como hoy, 6 de junio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas, son las efemérides, de la web hechoshistóricos.es 1944, día D. Justo a la medianoche comienza la operación Overlord, dirigida por Eisenhower. Al alba termina el bombardeo masivo de la costa francesa, mientras 135.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía por cinco sitios diferentes. A pesar de las formidables defensas alemanas de la costa, al entrar por cinco lugares a la vez, se consigue tomar la playa. Al atardecer, 150.000 soldados habrán desembarcado en Europa, haciendo posible la rápida liberación de Francia y ampliando las posibilidades de invadir Alemania este mismo año. 1821, en Perú, en las inmediaciones de Chachapoyas, tiene lugar la batalla de Higo Surco, donde las fuerzas patriotas vencen a las realistas, iniciando de este modo la independencia de Perú, del yugo español. 1801, con el objetivo conseguido de cerrar los puertos portugueses al comercio inglés, se firma el Tratado de Badajoz, que pone fin a la Guerra de las Naranjas entre España y Portugal, iniciada en febrero de este año. 1742, en Cuba una escuadra inglesa con más de 50 navíos y 14.000 hombres aparece frente a la Habana, sorprendiendo a las autoridades españolas que en el puerto cuenta con 14 buques de guerra anclados. El gobernador de la isla, Prado Portocarrero, adopta medidas apresuradamente y pone en pie de guerra a todos los pobladores. Con el fin de imposibilitar la entrada de buques enemigos en el puerto, la entrada es cerrada con cadenas a la vez que ordena hundir tres embarcaciones. La Habana resistirá heroicamente y no será hasta el 12 de agosto cuando logren rendir la defensa del Castillo del Morro, que los ingleses vean cumplido su objetivo tras someterla a un sangriento ataque y bombardeo. 1654, en Suecia la reina Cristina abdica a consecuencia de su creciente aversión hacia sus obligaciones oficiales en favor de su primo Carlos Gustavo. 1644, las fuerzas manchúes de la dinastía Qing dirigidas por el emperador Sun Tzu capturan la ciudad de Pekín durante el colapso de la dinastía Ming. Esta dinastía manchú gobernará y establecerá en esta ciudad la capital de su imperio hasta la abdicación en 1912 del último emperador, Pu Yi, como consecuencia de la revolución de Sinai y el establecimiento de la República de China, con lo que será la última de las dinastías imperiales chinas que están gobernando el día, el país perdón, desde hace al menos 4.000 años. 1523, Gustav Basa es elegido rey de Suecia, marcando el final de la unión de Calmar, fusión de Noruega, Suecia y Dinamarca. La ceremonia oficial de coronación no tendrá lugar hasta el 12 de enero de 1528 en la catedral de Uppsala. Durante su reinado hará del luteranismo la religión oficial y desarrollará la agricultura, el comercio y la industria de su país. 1391, en Sevilla, España y como resultado del odio antisemita de las arengas del arcediano de Ecija, don Fernando Martínez, bajo un creciente fervor religioso que ya había estallado anteriormente en el mes de marzo, promoviendo un motín popular en el que la plebe entró en el barrio de la judería, saqueando las tiendas y maltratando a sus moradores, y en la que los alborotadores tan solo fueron condenados a azotes, conlleva a que esta impunidad produzca en este haciago día de junio al grito de muerte a los judíos, un nuevo saqueo que en esta ocasión el pueblo que ve en los judíos el origen de todos sus males, penuria socioeconómica, la peste, etc., irrumpe violentamente en la judería, asesinando e incendiando. La turba se precipita hacia las dos puertas con las que cuenta para impedir la huida de los hebreos. Hombres, mujeres y niños son degollados sin piedad en las calles, en sus propias casas o en las sinagogas. La matanza se extiende todo el día y perecen asesinados 4.000 seres humanos. Unos pocos supervivientes huirán horrorizados de Sevilla de tal forma que el decreto de expulsión de los judíos, que dictarán los reyes católicos un siglo más tarde, en 1492, prácticamente no tendrá repercusión en la ciudad hispalense, pues no quedarán casi judíos entre sus muros. De la mano del libro de lo increíble de Autor Anónimo, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. ¡Qué gente tan rara! Once. Cuando el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor en el siglo IV, su red de caminos y carreteras alcanzaba los 80.000 kilómetros. Antiguamente, dormir en las posadas era un auténtico peligro para los viajeros. Muchos posaderos estaban compinchados con los salteadores de caminos para que por la noche entraran en la habitación del huésped, robaran sus pertenencias y lo asesinaran. Por este motivo, los viajantes solitarios preferían dormir a la intemperie, al cobijo de una roca o unos matorrales. A pesar de que está totalmente prohibido, algunos indios cuna de Panamá siguen sacrificando bien enterrándolos vivos, bien envenenándolos a los bebés albinos. Antiguamente, estos niños de piel y pelo blancos eran eliminados debido a que resultaban poco rentables para la tribu y constituían una carga familiar, ya que al carecer su piel de pigmento melanina, no podían exponerse al sol. Las mujeres Karobatak de Sumatra se introducen en la vagina una bola de opio como método anticonceptivo. Una de las dietas de adelgazamiento más efectivas puede haber sido la del norteamericano Ronald Springstone. En 1981 necesitaba perder 25 kilos, así que fue a ver un hipnotizador con objeto de que éste le infundiera la autoconfianza necesaria para soportar el régimen. El hipnotizador le convenció de que tenía la fuerza necesaria para ponerse a dieta o incluso para robar un banco. Springstone salió de la consulta hipnotizado y atacó un banco. Fue detenido pocos días después y más tarde condenado a cuatro meses de prisión menor en un correccional. Cuando salió, había perdido 25 kilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada noche escucharás en este momento los cuentos de las mil y una noches. Relájate y disfruta de la belleza de estos relatos. De las mil y una noches, continuando con el relato de ayer, que nos quedamos en este punto de aquellos pescados que el pescador había conseguido en un lugar que le indicó el genio, retomamos la historia. El soberano quedó sumamente admirado de lo que le ofrecía el pescador, puesto que jamás en la vida había visto animales de tal aspecto y calidad. Mandó que entreguen estos peces a la esclava, cocinera. Era esta una joven que el rey de los Unrum le había regalado tres días antes y a la que aún no había puesto a prueba en la cocina. El visir le mandó que friera los peces y le dijo ¡Joven, el rey me manda que te diga! ¡No reservo mis lágrimas más que para los días tristes! ¡Consuélalos hoy con tu maestría en la cocina y con lo más apetitoso de tus guisos! ¡Hoy ha habido quien le ha hecho un regalo! Después de haber dado estas órdenes, el visir volvió al lado del soberano y éste le mandó que le diese al pescador 400 dinares. El visir se los entregó y el pescador se los guardó y se dirigió a su casa junto a su esposa, embargado de alegría. Compró todo lo que necesitaba su familia. Esto es lo que se refiere al pescador. En lo que se refiere a la joven hay que decir que cogió los peces, los limpió y los colocó en la sartén. Dejó que se friaran bien por un lado y les dio la vuelta sobre el otro. Pero súbitamente la pared de la cocina se abrió y por ella salió una joven adolescente, de talle esbelto, mejillas redondeadas, de perfecto aspecto con los ojos negrísimos, de hermoso rostro y bien proporcionada. Vestía un chal de seda azul y llevaba pendientes en las orejas, en las muñecas pulseras, en los dedos anillos de piedras preciosas y en la mano tenía una varita de bambú. Metió la varita en la sartén y dijo, peces, peces, ¿mantenéis vuestra vieja promesa? Al ver esto la cocinera se desmayó. La adolescente repitió las mismas palabras por segunda y tercera vez y los peces levantaron la cabeza de la sartén y respondieron, sí, sí. Todos a una recitaron, si regresas, regresaremos, si cumples, cumpliremos, y si huyes, obraremos de idéntico modo. Entonces la adolescente dio vuelta a la sartén y salió por el mismo sitio por el que había entrado. Enseguida, la pared de la cocina se cerró de nuevo. Cuando volvió en sí, la cocinera vio los cuatro peces quemados como si fuesen pedazos de negro carbón y empezó a lamentarse diciendo, al primer golpe se ha roto el bastón. Mientras estaba censurándose por lo ocurrido, se presentó el visir y le dijo, entrégame los peces del sultán. La esclava rompió a llorar e informó al ministro de Estado en que se encontraba y de todo lo ocurrido. Admirado exclamó, es algo portentoso. Mandó buscar al pescador diciendo, traedlo. Una vez en su presencia se explicó, pescador, es absolutamente necesario que nos traigas cuatro peces más como los que nos ofreciste antes. El pescador se dirigió a la alberca, echó su jávega, tiró de ella y sacó cuatro peces. Los cogió, se los llevó al visir y éste se los entregó a la cocinera diciéndole, fríelos delante de mí para que yo vea en qué para esta cuestión. La cocinera preparó los peces y los colocó en la sartén sobre el fuego. Poco había transcurrido cuando la pared se abrió y apareció la adolescente vestida de la misma forma. En su mano llevaba la varita. La metió en la sartén y preguntó, Peces, peces, ¿mantenéis vuestra vieja promesa? Los peces levantaron la cabeza y recitaron este verso. Si regresas, regresaremos. Si cumples, cumpliremos. Y si huyes, obraremos de idéntico modo. Saharzad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche siete, refirió, Me he enterado, rey feliz, de que cuando los peces hubieron hablado, la adolescente dio vuelta a la sartén con la varita, salió por el mismo sitio por el que había entrado y la pared se cerró. Después de esto, el vizir saltó de su escondiente y exclamó, Este es un asunto que no puedo ocultarle al rey. Se presentó al soberano y le refirió todo lo que había ocurrido delante de él. El rey exclamó, Es imprescindible que lo vea con mis propios ojos. Mandó llamar al pescador y le encargó que le llevase cuatro peces como los de la primera vez, concediéndole un plazo de tres días. El pescador se dirigió a la alberca y le llevó enseguida los peces. El rey mandó que le entregasen cuatrocientos dinares y volviéndose al vizir ordenó, Prepara tú mismo estos peces aquí en mi presencia. Oigo y obedezco. Mandó que le entregaran la sartén echó en ella los peces, después de haberlos limpiado, les dio vuelta y en el acto se abrió la pared y salió un esclavo negro que parecía un toro, mejor un adí. Llevaba en la mano una rama verde. Preguntó con voz clara y aterradora, Peces, Peces, ¿mantenéis vuestra vieja promesa? Los peces levantaron la cabeza de la sartén y respondieron, Sí, sí, y recitaron este verso. Si regresas, regresaremos. Si cumples, cumpliremos. Y si huyes, obraremos de idéntico modo. Entonces el esclavo avanzó hacia la sartén y les dio la vuelta con la rama hasta que, cuando quedaron como un pedazo de negro carbón, se marchó por donde había llegado. Apenas hubo desaparecido de sus ojos, el rey exclamó, Esto constituye un asunto sobre el que no es posible guardar silencio. Es seguro que estos peces tienen una historia maravillosa. Mandó que de nuevo llevasen al pescador a su presencia y cuando lo vio, le preguntó, ¿De dónde son estos peces? ¿De una alberca que está situada entre cuatro montes detrás de este que está en las afueras de tu ciudad? El rey, volviéndose al pescador, le preguntó, ¿A cuántos días de marcha? Señor nuestro, sultán, está a media hora. El sultán quedó admirado y mandó que saliese en el acto del ejército acompañando al pescador. Este empezó a maldecir al efrit. Anduvieron, subieron al monte y bajaron, llegando luego a una amplia campiña que no había visto jamás en la vida. El sultán y todos los soldados estaban admirados de aquella planicia enmarcada entre cuatro montes de aquel estanque en cuyas aguas se veían peces de cuatro colores, blanco, encarnado, amarillo y azul. El rey admirado preguntó a sus soldados y a quienes le acompañaban, ¿Alguno de vosotros había visto con anterioridad la alberca de este lugar? Todos respondieron, no, por Dios, no volveré a entrar en mi ciudad ni me sentaré en mi trono hasta conocer la verdad de este estanque y de sus peces. Mandó a su séquito que acampasen al pie de los montes y le obedecieron. Después, llamó a su visir, que era un hombre informado, inteligente, perspicaz y muy hábil en toda clase de asuntos. Cuando lo tuvo delante, le dijo, se me ha ocurrido algo que quiero llevar a la práctica. Consiste en que esta noche me iré solo a investigar qué ocurre con esta alberca y sus peces. Tú te sentarás a la puerta de mi tienda y dirás a los príncipes, a los visires y chambelanes que te pregunten, el sultán está impuesto, indispuesto y me ha ordenado que no permita entrar a nadie. No refieras a nadie cuál es mi propósito. El visir no pudo contradecirle. El rey se disfrazó, se ciñó la espada y se deslizó por entre los suyos. Así transcurrió parte de la noche, llegó la mañana y no paró de andar hasta la hora de calor. Reposó, reemprendió después la marcha durante el resto del día y la segunda noche hasta que amaneció. Entonces, se distinguió a lo lejos un objeto negro. Se alegró y pensó, tal vez encuentre a alguien que me explique qué es lo que ocurre con la alberca y sus peces. Cuando se acercó vio que se trataba de un castillo construido con piedras negras chapeadas de hierro. Una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Alegre se plantó en medio de la entrada y llamó suavemente sin recibir contestación. Llamó por segunda y tercera vez sin resultado y la cuarta lo hizo atronadoramente pero nadie le contestó. Se dijo, no cabe duda, está deshabitado. Cruzó la puerta entró en el vestíbulo y chilló. ¡Ah, los del castillo! Soy un extranjero un caminante ¿tenéis alguna provisión para darme? Volvió a repetirlo por segunda y tercera vez sin obtener respuesta. Entonces sacando fuerzas de flaqueza y tranquilizándose cruzó el vestíbulo y se dirigió al centro del palacio. Pero no encontró a nadie. Observó que estaba tapizado y que en el centro había un estanque en el cual cuatro leones de oro rojo vertían un agua que parecía un chorro de perlas y piedrería. A su alrededor había pájaros pero una red que se extendía sobre el palacio les impedía escapar. El rey quedó admirado y entristecido de todo esto puesto que no encontraba a nadie a quien poder preguntar por la historia de la alberca, de los peces, de los montes y del palacio. Se sentó entre unas puertas para meditar cuando de súbito oyó un gemido tristísimo que salía del fondo del alma y que una voz suave empezaba a cantar estos versos. Aunque intentase ocultar mi amor y mi pasión se notarían pues el sueño de mis ojos ha sido sustituido por el insomnio. He dicho al amor mientras se acrecentaban en miles inquietudes amor no me dejas ni me abandonas y aquí mi alma está entre penas y peligros. Cuando el subtono oyó estos gemidos se incorporó y avanzó hacia el lugar de donde procedían. Tropezó con un tapiz que cubría la puerta de un gran salón. Lo levantó y detrás de la cortina vio a un joven sentado en un trono que se elevaba a un codo del suelo. Era un hermoso adolescente bien proporcionado elocuente su frente parecía de flores sus mejillas estaban sonrosadas y en una de ellas tenía un lunar que parecía un escudo de ámbar. Como dijo el poeta que esbelto por sus cabellos y su frente es uno de los que concede a la humanidad la noche y el día. Tus ojos no han visto jamás nada tan hermoso entre tantas cosas como han contemplado. Un lunar verde oscuro situado encima de la roja mejilla que a su vez está debajo de la negrísima pupila. El rey se alegró al contemplarlo y lo saludó. El adolescente estaba sentado vestía una túnica de seda bordada con oro pero en él se apreciaban las huellas de una profunda tristeza. Contestó al saludo del rey y añadió perdona que no me levante. Joven infórmame acerca de esa alberca de esos peces de colores de este castillo del por qué estás solo en él y de qué te hace llorar. Cuando el adolescente hubo oído estas palabras dejó caer las lágrimas por encima de la mejilla y lloró a mares. El rey estaba admirado y le preguntó ¿qué te hace llorar? Oh joven ¿cómo no he de llorar si estoy en este estado? Se llevó la mano al borde de la túnica y la levantó. Su mitad inferior hasta los pies era de piedra mientras que desde el ombligo hasta los cabellos era un ser humano. Dijo ¿sabe, oh rey que estos peces tienen una historia maravillosa? Que si se escribiese con agujas en los lagrimares de los ojos sería una buena experiencia para quien la tuviera en cuenta. Historia del joven de piedra Señor, mi padre era rey de esta ciudad y se llamaba Mamud. Era dueño de las Islas Negras y poseía estos cuatro montes. Gobernó durante 70 años y luego murió. Le sucedía en el poder y me casé con una prima que me amaba mucho tanto que cuando estaba lejos de ella ni comía ni bebía hasta que volvía a verme. Permaneció bajo mi protección durante cinco años hasta que cierto día fue al baño y mandó al cocinero que nos preparase la cena. Llegué a este palacio y me adormecí en el lugar en que ahora estoy. Mandé a dos esclavas que me abanicasen. Una se sentó junto a mi cabeza y la otra a mis pies. Estaba intranquilo por la ausencia de mi esposa y no acababa de dormirme. Antes bien, tenía los ojos entornados pero mi espíritu estaba despierto. Oí que la esclava que estaba junto a mi cabeza le decía a la que estaba a mis pies. Masuda, qué desgraciado es nuestro dueño en plena juventud. Qué tristeza la suya al tener por esposa a nuestra señora que es pérfida y pecadora. Maldiga Dios a las mujeres adúlteras. Nuestro señor y su buen carácter no convienen a esta prostituta que para todas las noches en una casa que no es la suya. La que estaba junto a mi cabeza dijo esto no debe preocuparle a nuestro dueño ya que nunca le ha pedido cuentas. Ay de ti, es que nuestro señor sabe lo que ella hace. Le ha privado de su voluntad pues le pone en la copa una mezcla que le da a beber todas las noches antes de acostarse y en ella pone Bunch. Así duerme profundamente y no se entera de lo que ocurre ni sabe a dónde va ni qué hace. Ella después de haberle escanciado la bebida se pone sus ropas y dejándole solo en el lecho se ausenta hasta la llegada de la aurora en que regresa a su lado. Entonces le hace oler algo que le despierta de su sueño. Cuando oí esas palabras de las esclavas mi semblante pasó de risueño a sombrío. Solo deseaba que llegase la noche. Regresó por fin mi prima del baño extendió el mantel cenamos y estuvimos sentados durante un rato de sobremesa como era nuestra costumbre. Después pedí la bebida que tomaba antes de acostarme y ella me entregó el vaso. Me abstuve de beber pero aparentando que lo hacía según era mi costumbre lo vertí por el escote de mi vestido y en el acto fingí caer dormido. Entonces ella exclamó duerme ojalá no despertarás más te odio odio tu figura estoy harta de tu trato. Se levantó se vistió sus mejores trajes se perfumó ciñó una espada y abriendo la puerta del palacio salió. Me incorporé y la seguí orzó la puerta del alcázar y atravesó los docos. Así llegó a las puertas de la ciudad a la que dirigió unas palabras que no entendí los cerrojos cayeron las puertas se abrieron y yo salí tras ella sin que se diese cuenta. Llegó por fin a unas colinas y entró en un torreón recubierto por una cúpula de barro cruzó la puerta y yo subí a la azotea de la cúpula desde donde podía ver lo que ocurría. Ella se presentó ante un esclavo negro ardiente cuyo labio superior parecía una tapadera y al inferior un pote tan colgantes que podían recoger el polvo del suelo estaba cubierto de pústulas y se recostaba encima de unas cañas de azúcar. La reina besó la tierra delante de él y el esclavo levantó la cabeza y mirándola dijo ¡Ay de ti! ¿Qué te ha hecho llegar tan tarde? He invitado a los negros han bebido y todos se han abrazado a sus respectivas amantes solo yo me he abstenido de beber pues te esperaba. Señor amado de mi corazón no sabes que estoy casada con mi primo al que me repugna ver cuya compañía odio con toda mi alma si no fuese porque temo por ti hace ya tiempo que habría transformado la ciudad en ruinas en ella solo cantarían el búho y el cuervo y habría transportado sus restos al monte de caff mientes desvergonzada por la habilidad de los negros aunque nuestra hombría fuese como la hombría de los blancos juro que si vuelves a llegar a esta hora a partir de hoy dejaré de ser tu amante y no colocaré más mi cuerpo sobre el tuyo ¡Ah traidora! has saltado únicamente a causa de tu voluptuosidad impúdica la más vil de las blancas refirió el rey cuando hube oído sus palabras y hube visto con mis propios ojos lo que ocurría entre ambos perdí el mundo de vista y no supe ni en dónde me encontraba mi prima permanecía en pie llorando humillándose y le decía amor mío fruto de mi corazón no tengo a nadie más que a ti si me abandonas ¡Ay de mí amor mío! luz de mis ojos no dejo de llorar y de humillarme ante él hasta que lo perdonó entonces se tranquilizó seguido el traje y la ropa interior y le dijo señor mío ¿tienes algo que darle de comer a tu esclava? destapa la olla encontrarás huesos de ratón cocidos cómelos y mastícalos en ese tazón encontrarás buza bebe comió bebió se lavó las manos y regresando a su lado se tendió junto al esclavo encima del montón de cañas desnuda se metió debajo de la colcha y los harapos cuando vi lo que hacía mi prima perdí el conocimiento descendí de lo alto de la cúpula entré cogí su espada y quise matar a los dos primero golpeé el cuello del esclavo Salazar se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso mañana si queréis estar aquí haremos como el rey y la princesa Salazar escuchar el resto del relato ¿os interesa? espero que sí nos vemos aquí en la cueva de la voz silenciosa el día de mañana el día de mañana y con esta bella música acabamos el programa de esta noche ha sido creo una entrada en lo que es la música clásica quiero que nos vayamos a acostumbrar a escuchar a los clásicos y a los actuales en Imo Ricone ahora mismo lo han propuesto para el premio Princesa de Asturias junto con otro autor también de la misión los compositores, grandes compositores que tienen su premio, su reconocimiento mezclaremos unas cosas con las otras pero mientras estaremos haciendo muchas más cosas en este programa ya sabéis, poesía, relatos, historias, un poco de todo mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántopos me ayudan en la elaboración del programa de mañana saldrá a las 12 en punto como cada día de lunes a domingo si Dios lo permite en la hora bruja, en la hora mágica para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano si decidís acudir a la cita ya sabéis que encontraréis la puerta de la cueva abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue y ya sabéis a pesar de todo y de todos sed felices buenas noches y hasta mañana que descanséis la música suave